Yo le digo, tranquilidad mi pana, ¿qué te pasa? No, no me pasa nada, no me mire. Y boom, me dio con la tabla de surfear que traía, me dio en el estómago. Así Bayron García narra el hecho suscitado el día martes 1 de noviembre, cuando un sujeto que venía como pasajero en el trayecto a Yampesalango, en la unidad de transporte Mangleralto, amedrantó a los pasajeros con una arma blanca. Luego yo le digo, ¿qué te pasa? Tranquilo. Dice, a mí no me pasa nada, y cogió a otro pasajero y le dio con la tabla de surfear en la cabeza. Ya, chuta, y yo me vi preocupado. Según versiones de los afectados, el sujeto se subió en montañita, y como cualquier otro pasajero, nunca se percataron cuáles eran sus verdaderas intenciones. A mi compañero lo hincó con una pluma, y luego a mí me pegó con la tabla de surfe, que venía con la tabla de surfe. Entonces yo me levanté y él sacó un puñal, querernos apuñalear a mí y al cobrador del bus. Momentos de angustia. Se vivió en la unidad número 2 de la cooperativa Mangleralto. Entre gritos y amenaza, el sujeto encrespó al oficial, obligándolo a que se lanzara del bus. Saliendo a San Lango, en el trayecto, en el puente, en todo el puente, cogió y me dio una patada, y me tiró del bus a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Una llamada al EQ911 y la rápida acción de la policía, impidió que este intento de asalto sea frustrado. Por tal motivo procedimos nosotros a interceptar dicho bus a la altura del terminal, encontrándole al ciudadano que se encuentra aquí presente con las evidencias. Nunca se conoció cuál era la verdadera intención del sujeto, o quizás actuó movido por efecto de la droga. Venía drogado y había venido causando problemas en Montañita, apuñalando a un señor. Ahorita acaba de comunicarse el señor de la policía de aquí con las policías de Montañita.